Bueno, queríamos invitar especialmente a todos nuestros clientes y amigos de Chaco y Formosa que nos acompañen en un remate que será de Hacienda 100% garrapateada, con las condiciones comerciales interesantes que es sin comisión y flete gratis a cualquier punto del país. Los plazos serán de 60, 90 y 120 días y por supuesto que se podrá también trabajar con cualquiera de las tarjetas. Por cualquier inquietud pueden comunicarse con cualquiera de los socios del remate o bien con nuestras firmas consignatarias Ganadera, Guape y SRL y Brian Farrell Eijos.